Saludos geonáufragos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy me voy a campo, hoy quiero visitar una zona que fue afectada en el 2009 por un lahar. Un lahar, para los que no lo sepáis, es, resumiendo mucho, un deslizamiento, una colada de detritos, un debris flow, ocurrida en la ladera de un volcán. Y a eso le llamamos lahar. Pues bien, en 2009 tuvimos el paso del huracán Ida por aquí, por El Salvador, y generó varios laares en el volcán de San Vicente, que afectaron a los municipios de Guadalupe y Verapaz. Y hubo bastantes muertes y muchos daños materiales. Fue una catástrofe bastante considerable. Pues bien, como estoy en un proyecto de digitalización de inventario de deslizamientos, y mediante Google Earth, como vemos aquí, podemos ver bastante bien el lahar que ocurrió en esa época. Con la zona de afectación y la quebrada, llamada la quebradona, que se desbordó en cierto punto y afectó una comunidad donde hubo los mayores daños. Lo que quiero ver es, aparte de esa zona, que se ve muy bien en la imagen en Google Earth, una imagen del 20 de noviembre del 2009, cuando el paso del huracán Ida fue a principios de noviembre. Es decir, que tenemos una imagen bastante reciente aquí, que podemos ver solamente en Google Earth. Pero no solo he usado esta imagen, también he usado una imagen Formosat y otra imagen Spot para terminar de digitalizar la zona de afectación del lahar. Y en ambas parece que el flujo de detritos se canalizó por las calles de Verapaz hasta cierto punto, que es lo que quiero verificar. Lo que parece, lo que parece es que se encauza por la calle, principalmente estas dos calles, hasta esta zona de explanada, para en esta esquina del campo de fútbol volverse a derivar en otra pequeña quebrada, otro pequeño curso quebrada. Es como le decimos aquí en El Salvador, a los torrentes, a las ramblas. Por cierto, que si me desplazo, aquí vemos el origen del lahar en la zona del volcán y cómo se encauzó topográficamente por esta quebrada. Bien, ya estoy en Verapaz, concretamente estoy en una de las esquinas que fueron bastante afectadas. Aquí tengo la imagen por el desbordamiento. El río pasa por el lado derecho, si lo ubicara correctamente, el río pasa por allí, pero hubo un desbordamiento que quiero ir a ver, que bajó por esta, por esta precisa calle y hubo bastante afectación en estas casas. De hecho, se ve construcción nueva en estas casas y quiero averiguar, quiero detallar bien la cartografía hasta donde fue la afectación de este desbordamiento, de este ramal. De hecho, de aquí veo, desde aquí donde estoy ubicado veo el volcán, se ve perfectamente. Y de una de esas, la Ares que se generaron, llegaron hasta aquí. Bueno, he estado hablando con la señora que vivió, vivió, vivió el evento. Y bueno, es espeluznante, ¿eh? Murió bastante gente. Ella misma tuvo que refugiarse en un techo, en un tejado de estos de aquí. Y le he preguntado la afectación. Efectivamente, esta fue una de las zonas más afectadas. Llegó, llegó hasta el campo de fútbol, que yo lo tenía digitalizado, pero era una de las dudas que quería, que quería solventar. Es decir, bajó toda esta calle, en la A, el flujo de escombros y llegó, y está lejos, está a una, dos, tres, cuatro, cinco cuadras, cinco cuadras hacia abajo. Ya iremos luego, que quiero ir al campo. Pero ahora, vamos a acercarnos al río, vamos a acercarnos al río, y luego al campo de fútbol, donde llegó toda esta masa de detritos. Este es uno de los puntos clave. Esta es la quebrada, ¿veis el volcán? Allí está, ahí se generó el la Ares. Esta es la quebrada, que desbordó, desbordó y afectó toda la zona que estábamos viendo ahora. De hecho, esto que veis, esto que veis es material acumulado. Mirad, todos estos bloques, son bordos que los han hecho posteriores al la Ares. Mirad, todo esto quedó cubierto, relleno de material. Y aquí vamos a ver al otro lado de la quebrada, porque estas casas seguro salieron afectadas también. Entonces, vemos que la Ares se salió, se desbordó y afectó toda esa zona. Desde no sé el punto exacto, probablemente sea desde prácticamente aquí, en la zona de curva, de donde hace el meandro, se debió salir. Esa es otra de las cosas que podemos ir a ver ahora, porque hay unas calles que llegan para allá. Podemos llegar a la quebrada desde dentro de los barrios afectados. Así que, ahora estamos justo en el punto del puente. Estamos en el puente aquí, donde tengo el pulgar. Aquí es donde estamos ahora. Veis, la quebrada sigue esta dirección. Y veis que toda esta zona ya venía desbordándose desde aquí. Nosotros ya hemos visitado la señora, las primeras casas aquí, la unidad de salud aquí y hemos venido por este puente. Bien, me dirijo a la quebrada por el otro lado de donde estábamos. Aquí ahora he preguntado y no afectó tanto en esta calle, pero en esa zona sí. O sea, que el punto de desbordamiento tuvo que ser prácticamente por allá. Por allá es que desborda. ¿De ahí se ve nada más la quebrada ya? ¿Ahí la puedo ver? Gracias. Aquí estamos en el otro lado. La carretera pasa por allí. Y mirad. Por hecho, aquello... Quizás un monumento a las víctimas. Es posible. Porque aquí toda esta colonia estaba urbanizada. Aquí había casas. Y ahora no hay nada. Sí, efectivamente es... Recordatoria a las víctimas. La verdad es que es emotivo estar en este lugar, ¿eh? Habiéndolo analizado. Y ahora viendo el monumento a las víctimas. Mirad que cerca estaba de la quebrada. Por ahí pasa. ¿Qué? Nadie se acabó. ¡Mamá! ¿Qué? 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 No, no. ¿Qué? Bien, estoy ya en el campo de fútbol y he podido hablar con algunos locales que me han contado un poco que efectivamente el agua y el lodo y las piedras, toda la colada de detritos, bajó por la calle. Pero si os fijáis, aquí hay otro curso de agua menor que hizo encauzar todo ese material bordeando la cancha, bordeando el campo, así que realmente no llegó a inundarse el campo, es decir, la acumulación de material se produjo básicamente aquí. Aquí sería el límite. Otra cosa interesante que ha mencionado es que hubo en la mitad del pueblo, en el centro del pueblo, hubo una serie de camiones y de coches que obstaculizaron el paso, por lo que en vez de seguir por una de las calles principales, se encauzó hacia esta. En vez de seguir por la paralela a esta, como se llenó de coches que hizo en un tapón y se desvió hacia este lado. Entonces todo, todo ayuda un poco a generar bastante afectación en mucha parte del pueblo. Bien, pues realmente en esta zona de Verapaz ya he visto más o menos los puntos que quería ver. Así que vamos a ir al otro punto, que está en Santiago de Nuevo Alco, donde hay un mirador y el lagar que se generó, cruzó por la carretera y afectó a unas casas que hay ahí, en ese cantón. Vamos a visitar esa zona ahora, que está a media hora de aquí, más o menos, lo he buscado en Google. En media hora llegaremos por esa zona y será la hora de comer. Bueno, últimamente tengo un imán para encontrarme carreteras en obras. Esta está en obras, está cortada, pero me han dicho que van a abrir en media hora. En media hora sí, va a haber pasada hasta el mirador, que es donde quiero llegar, pero quién sabe. En fin, obras, obras, obras. Como acabáis de ver, no he podido acceder a la otra zona a la que quería llegar porque la calle pues se encontraba cortada. La zona a la que quería acceder era esta de aquí, donde vemos también una comunidad que fue afectada por un lagar mucho menor que el que afectó a Verapaz y Guadalupe, pero en cualquier caso cortó la calle y llegó a viviendas. Entonces era una de las cosas que quería verificar, pero en este vídeo no ha sido posible. Así que nos quedaremos pues con la visita a la zona de Verapaz. Pues esto es todo por este vídeo. Lástima que no hemos podido acceder a esta otra zona, pero bueno, en otra ocasión será y si así es, pues aquí lo publicaremos. Venga, chao.